...de la fábrica del reparo, Rancho Lahuaca, Don Sergio Perrello Jr. Ahí le va a su vecino mi copa Sergio Perrello Y así como siempre lo recibimos en México y en la visión de mi casa ¡Con el club Lahuaca! ¡Ale a todos los que se ponen el presidente Lahuaca! ¡Así se presenta mi copa Sergio! ¡Y arriba un clan jalisco, hijo! ¡Ale a todos los que se ponen el club Lahuaca, Don Sergio Perrello! ¡Y en la avenida del bautismo! ¡Es el santo que se vea! ¡Con los luna de los turmas! ¡Y aterriz de cualquier vez más! ¡Ale más lente que caiga! ¡Caerá mucho de allá arriba! ¡�� más lente que caiga! ¡Es la Lateren del Camposice número uno! ¡Ale y al ancho de los bancos de la fábrica del reparo! ¡Así comenzamos! ¡Oh, si se escuchan los viejos! ¡Esta puede ser la buena! ¡Empieza el calentamiento! ¡Empieza el chequeo! ¡Empieza el monitoreo! ¡Aguas, aguas, aguas, chicos! ¡Muñito! ¡El sol! ¡Y a todos estos dos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va en Chile! ¡Eso es un buen día! ¡Eso es un buen día! ¡Eso es un buen día! Columnio del Diablo 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 Columnio del Diablo